Hola a todos, soy Iciar y en el vídeo de hoy os traigo una receta de un batido de plátano y chocolate que a mí me encanta y que es bastante sano y da mucha energía para tomarlo antes o después de las clases. Así que espero que os guste. Primero os voy a decir cuáles son los ingredientes. Para empezar necesitamos un plátano, un par de puñados de nueces, un puñado de pasas y leche, que podéis utilizar la que queráis. Vamos a empezar utilizando una tabla y un cuchillo para cortar el plátano. Una vez que lo tengáis todo cortado vamos a utilizar una bolsa de plástico y lo vamos a meter dentro. Y cuando esté podéis hacerle un nudo para que no se salva. Y la bolsa la vamos a meter al congelador durante un par de horas para que el plátano quede bien congelado. Una vez que lo tengáis vamos a coger nuestra licuadora o cualquier boten en el que lo vayáis a echar y lo vamos a echar. Así añadiendo el resto de los ingredientes como las nueces. Las pasas Y un ingrediente que antes se me había olvidado que es cacao puro. Podéis echar un par de cucharaditas. Y por último echáis la leche a ojo más o menos como vosotros queráis. Una vez que lo tengáis lo tapamos y lo vais a batir. Para que quede así líquido. Y ya tendréis el batido listo. Lo ponéis en el recipiente que queráis. Y espero que os guste. Y este sería el resultado final. Decidme en los comentarios si queréis que haga más recetas de este estilo. ¡Gracias!